Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elda Ceja, consultora independiente de Princess House. ¿Y qué creen? Vengo con un paquete de 586,85 la compra. ¿Qué me estás comprando en este paquete? Bueno, pues vamos a empezar. Me estás comprando la freidora que viene ahorita en especial por 199. Me estás comprando una cacerola de 5 cuartos clásica que viene por 69 dólares. Me estás comprando la cacerola 8 y 3 cuartos clásica. Y me estás comprando el sartén de 12 pulgadas con antiadherente. Y me estás comprando una cacerola de 3.5 cuartos con antiadherente tapa silicón. Y el polvo para que limpie estos artículos. Ahora nos vamos a ir al área de anfitrionas. ¿Qué significa esto? Que los regalos que yo me gano por estar ingresada en Princess House se los estoy regalando a ustedes por ser mis clientas. Así es que aprovechenme y vamos a empezar con este hermoso set de cucharas utensilios para cocinar. Le vamos a seguir con la cacerolita de 2.5 cuartos. También viene la tamalera vaporera de 25 cuartos. Trae su parrilla. Y con sus créditos viene la plancha o el comal de hierro forjado de 13 pulgadas. Bueno, este paquetazo me está... Como les decía, este paquete está... O su precio total ya con taxas y envío taxas de Texas. Hace un total de 886.54 y hay tres opciones de pago. La primera opción de pago es un pago de 221.63 y ocho pagos de 83.11. La segunda opción son 10 pagos de 88.65 y la tercera opción, ocho pagos de 110.82 centavos. Esto es todo, todo lo que se van a llevar. Imagínense. Aprovechen de verdad. Ahora, ahorita está de moda, podremos decirlo así, que nosotros les estamos dando a nuestros clientes todo lo que es los regalos de anfitriona. Que esos regalos, hasta cierto punto, son de la persona que está ingresada en la compañía. Pero nosotros les estamos dando a ustedes, nuestros clientes, la oportunidad de que ustedes obtengan bastantes artículos a bajo costo y así, pues, se llenen de cosas bonitas. Acuérdense que todo tiene garantía limitada de por vida. ¿Qué significa limitada? Siempre y cuando sea defecto de fábrica, tiene la garantía. Si es defecto de mal uso, no cubre la garantía. Y se me estaba olvidando que estoy regalándoles totalmente gratis esta olla de tres cuartos de la línea clásica. Por llevarse cualquiera de mis paquetes. Recuerden que estamos en el periodo seis y ciertos artículos se pueden agotar. Nos vemos en la próxima.